Algunos miembros de la comunidad de Sport Maniáticos me habéis pedido que enseñe cómo leer telemetrías. Muchos de los vídeos que hacemos en Sport Maniáticos se basan en gráficas de telemetría que algunos de vosotros y vosotras aún no entendéis. Pues este vídeo no es para tantas personas, simplemente es para aquellos curiosos que quieran saber interpretar una gráfica de telemetría. Bienvenido a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y si tú también quieres pedirme cosas o estar en la comunidad de apoyo a los pilotos hispanos de Fórmula 1, únete en la descripción, te dejo el link a Telegram y WhatsApp para que te unas y puedas hablar con todos nosotros, conmigo, proponerme algún vídeo que hacer, etc. Bien, una vez dicho esto, que sepáis que las telemetrías son muy importantes porque le dan mucha información a los equipos y sobre todo a los pilotos y es por eso que los pilotos se van escondiendo en Libres 1 y Libres 2 o muchos pilotos los vemos mirando así, un papel, que ese papel simplemente es la gráfica de telemetría pintada en un papel. Son muy importantes y dan mucha información y referencias del punto de frenada de tu compañero de equipo. En teoría, todos los equipos se pasan estas gráficas de unos a otros y es por eso que muchos pilotos, como por ejemplo Checo Pérez al principio de temporada o Max Verstappen en este final de temporada, se esconden en los Libres para no enseñar qué puntos fuertes tienen respecto a sus compañeros de equipo. Bien, una vez dicho esto, vamos a analizar con la vuelta de Charles Leclerc persiguiendo a Carlos Saiz, ya sabéis, en el Gran Premio de Italia y más o menos he puesto esa vuelta en telemetría, no sé si fue la 47, 48, 49, no importa, más o menos es similar, pero la vamos a enseñar mientras pasamos la vuelta, vamos a videoanalizar con la telemetría para que todos vosotros y vosotras tengáis claro qué es la telemetría, en qué momento de la vuelta están y qué factores puedes entender para entender mejor las carreras. Bien, si pongo aquí la persecución de Carlos y Leclerc, están entrando en línea de meta, ¿vale? Esto en línea de meta del circuito de Monza, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, si nos vamos a la telemetría, podemos encontrar que la recta de meta es esto de aquí, ¿vale? Fijaros que la aceleración va hasta arriba, ¿vale? Un momento que bajo esto un poco, así, luego lo pondré más grande, no os preocupéis. Aquí fijaros que a la izquierda de la gráfica es Speed, que es velocidad, y durante el tiempo, ¿vale? La horizontal es el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si la gráfica sube, estás acelerando, ¿por qué? Porque vas a 100 km por hora, un segundo después vas a 120, ¿entiendes? Es sencillo. Entonces, aquí en la recta van con el pedal a fondo y te ponen la velocidad, 3.36, 3.38, fíjate que aquí pone 300 en la gráfica y que con eso es el baremo para ir dibujando la línea. Entonces, es sencillo. Cuando va a frenar en una curva o dejar el acelerador, pierde velocidad, entonces, por eso la gráfica desciende, ¿vale? Entonces, estamos en la recta y aquí nos encontramos en la primera caída, este pico que cae para abajo, ¿qué significa? Pues que está frenando en la primera curva y cuando vuelve a subir es que está tomando aceleración. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente vez que baja, que es la siguiente curva, ¿vale? ¿Cómo se mira esto? Pues muy sencillo. Si nos vamos al vídeo, podemos ver que esto es la recta, ¿vale? Una vez pasa la recta, fijaros aquí que aquí es la controversia que... Fijaros cómo hace un doble movimiento aquí Leclerc, se pasa de frenada, ¿vale? Pero eso no es lo que estamos mirando ahora. Ahora estamos mirando que esto es la frenada. Aquí están perdiendo velocidad porque están frenando, por lo tanto, es la primera vez que baja la gráfica para abajo. Aquí ya estás acelerando otra vez, por lo tanto, es cuando la gráfica está acelerando para arriba. Y llegamos al punto que os he enseñado, que es la siguiente frenada, ¿vale? Aquí vamos a ver la siguiente frenada, que es la segunda frenada fuerte. Aquí está frenando y, por lo tanto, es la gráfica que podéis ver. Son curvas que fijaros que la velocidad, la primera baja hasta 50 km por hora y la segunda hasta unos 70. Esas son curvas de baja velocidad. Y ahora nos vamos a enfrentar a curvas donde más o menos en la velocidad de paso son 150 km por hora, que es esta y las dos siguientes, ¿vale? Dos lesmo. Fijaros aquí que se saltan los límites porque va loco perdido Charles Leclerc. Y la curva número 7, que es la que todo el mundo estaba diciendo que se estaban saltando los límites. Si aquí lo vemos en la telemetría, es muy sencillo. Hemos llegado a la segunda recta con la gran frenada y luego las curvas que os digo de 150 km por hora, ¿vale? Que llegamos a la frenada, que es la chicane, acelera la primera, la segunda y luego ya se va a la recta, hace la frenada de la chicane y luego nos dirigimos a la parabólica y en la parabólica ya entramos otra vez en la recta, ¿vale? Yo creo que ha quedado bastante claro esto por ahí y ya podemos analizar las siguientes. La siguiente es el delta. ¿Qué significa el delta? Pues el delta es la distancia que hay entre dos vueltas. Yo estoy analizando la vuelta 47 de Leclerc y la vuelta 47 de Carlos Sainz. Bien, si avanzamos con el delta, la blanca es Leclerc. Cuando va para abajo significa que está ganando tiempo. Es decir, en la primera frenada, fijaros que en el momento en el que baja la gráfica de arriba, baja la velocidad porque están frenando, aquí está ganando tiempo. Porque Leclerc está menos 0,378, es decir, casi cuatro décimas más rápido que Sainz. Fijaros que la diferencia va oscilando y cambiando, aquí está una décima, aquí sube y pierde bastante, ¿vale? Fijaros que está tres décimas por encima Sainz, el tiempo delta es el de Sainz que es el más rápido. Si llegamos al final vemos que Leclerc se queda 275 y para ver dónde pierde la diferencia, simplemente donde cambia la diferencia, que aquí por ejemplo Leclerc pierde mucho, pues es en la segunda frenada como pueden ver. Siguiente gráfica que tenemos después del delta, que el delta ya os hemos dicho es la diferencia entre los dos tiempos que comparas, tenemos el throttle, que el throttle es el acelerador. Es decir, si está arriba esto es sencillo, te pone el porcentaje de acelerador que tiene cada piloto. El blanco era Leclerc, fijaros que aquí Carlos Sainz está a 9% de throttle, es decir, para de acelerar antes la primera curva y Leclerc aún está al 99%, una diferencia bastante considerable. En el punto de la siguiente es el freno, es acelerador y freno, es parecida. ¿Cuándo pulsa en el freno? Pues aquí se ve como Carlos Sainz lo pulsa mucho antes, está en el número 1, que el número 1 significa activado, esto es binario, es 0 y 1, ¿vale? Y fijaros que en este momento es cuando Leclerc le pone el 1, es decir, está frenando. Aquí si lo subes puedes ver arriba en qué momento, porque todo coincide, en la recta todo coincide en el momento, ¿vale? Es decir, todo es una recta horizontal con el tiempo, ¿vale? Es decir, en este momento justo van a 249, Leclerc va a 3 décimas, los dos tienen 0% de acelerador y los dos tienen 1 de brake, ¿vale? O sea, por eso es interesante ver como por ejemplo en la aceleración aquí Leclerc 64% y Sainz 41, ¿vale? Pues cosas así. Siguiente gráfica, y ya nos vamos quedando sin, esto es sencillo amigos y amigas. RPM, ¿qué significa? Las revoluciones por minuto a las que gira el motor. Aquí podemos ver como 11.700 para Leclerc, 11.400 para Sainz, 12.800, depende si apretas también la energía, si tiene TRS, etcétera, etcétera, siempre conseguirán más revoluciones, ya sabéis que un motor más potente también consigue más revoluciones por minuto. Abajo que tenemos gear, gear que es las marchas, en qué marcha está en cada momento, van pasando, aquí fijaros que llega la recta, se acaba la recta y de séptima bajan hasta segunda, la primera curva ya podéis ver que la pillan en segunda, tercera, cuarta, quinta, aquí podemos ver que mientras Leclerc va en quinta, Sainz va en sexta, ¿vale? Cosas interesantes. Y en la última, ¿qué podemos ver? Pues en la última podemos ver el efecto DRS, que lo tenía Leclerc porque iba por detrás. Fijaros que no lo tiene activado, 0.0, esto es binario también, 1.0 para el blanco, el blanco es Leclerc, Leclerc tiene el DRS activado y Sainz, ¿no? Así de simple. Aquí lo activa otra vez, ¿vale? Entonces, aquí esto es leer telemetría, la parte de arriba que no le hemos enseñado es los tiempos por vuelta, ¿vale? La horizontal son las vueltas, fijaros que aquí pone 51, que son las 51 vueltas del Gran Premio de Italia y cuando sube mucho simplemente es que está parando en boxes porque la vuelta es como 20 segundos más lenta. Fijaros, 1.31, aquí lo podemos ver, 1.46 por 1.31, ¿vale? 15-16 segundos más. Podemos ver también que los neumáticos los marcan en colores, es decir, aquí van el neumático amarillo que es el medio, ya te lo pone, y aquí es el neumático duro que es el blanco, y podéis comparar los tiempos por vuelta también, ¿vale? Os pone todos los tiempos por vuelta y cualquier vuelta que quieras analizar, pues la puedes analizar con la telemetría que hemos visto aquí abajo. Creo que ha quedado bastante claro, yo lo veo muy sencillo porque llevo mucho tiempo relacionándome con este tipo de gráficas. En caso de que no lo veáis sencillo, es decir, tengáis alguna duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios o preguntármelo en la comunidad, porque lo interesante es que todos sepamos cómo funciona esto para que todos podamos dar aviso cuando pase algo extraño. Igual que lo enseñamos en la comunidad porque muchos de vosotros ya entendéis y me lo pasáis por privado. Fijaros aquí algo curioso también, Leclerc blanco, Sainz rojo, como decimos, y fijaros que te pone en qué puntos son más rápidos. Fijaros que Leclerc es más rápido en la recta y en la parabólica, primera curva, después en aceleración Sainz, en aceleración Sainz, en aceleración Sainz, y fijaros en aceleración Sainz. O sea, Sainz parece como que acelera mejor, pero luego en la recta se le engancha Leclerc en parte por el DRS, por eso aquí Leclerc llega a 333 y Sainz llega a 312. Insisto, entiendo que habrá quedado más o menos claro, creo que esta explicación hacía falta, es un vídeo que no va a ver tanta gente, pero no importa porque con pocos que lo veamos y seamos capaces de interpretar más cosas, más buen contenido vamos a traer a la comunidad de esportmaniáticos, apoyo a los pilotos hispanos en la Fórmula 1. Bien, sin más, me despido, dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda, si tenéis alguna duda la resolveré, pero creo que a partir de ahora ya os estáis preparados y preparadas para leer gráficas de telemetría con nosotros.